No olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones ¿Cuántos dedos tengo? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No, está bien, está bien ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Me dejamos! ¡No! Espera, espera, espera chicos, espera chicos, no queremos quedar trampa ya, yo hice ¡No cabe duda que es un estúpido! ¡No, listo! ¡No! ¡No, lo que sí está! ¡No, está que ve! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Sigo no está que ve! ¡No se ve ni mierda! ¡No se ve ni mierda! ¡No, Jaime! ¡Era viendo trampa, trampa muchachos! ¡No, no, no! ¡Es trampa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Pobre cosita fea! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno ya! ¡No! ¡No, no tapó! ¡Ah! ¡Ya perdía! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno ya! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pue un calicero! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¡No! ¡Tengo que taparme a una muchachos! ¡Así que ya perdí! ¡Hombre muerto! ¡Ya fue! ¡Ya chao! ¡Me voy! ¡Hay algo que este joven no haga bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Papu no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno va! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno ya! ¡Gol! 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 ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno ya! ¡Gol! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno ya! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡No! ¡No! ¡Lo tapo muchachos! ¡Va a hacer más, más atrás! ¡Ahí! ¡Ahí estás en la línea! ¡Ahí tomo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Ya! ¡Bótate! ¡Bótate! ¡No te atrapó! ¡Eh! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre cosita fea! 3, 2, 1, ya, bótate Ya gane, 2, 1, ya 3, 2, 1, adelante No lo vi 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya Perdieron los dos señores No sé si soy tan bueno que les hice perder a los dos juntos en este juego Desempate, desempate 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 3, 2, 1, va 2, 1, va Ya Ya Acá sí, allá no Si no lo chocas te vas Ay, ay, ay Bueno, los dos van ahí Estás bien pendejo Bien pendejo Miran, ahí voy, ahí voy No, no No sé si será tan malo, sabes que me tiene un lastro Bueno amigos, hasta acá llega el video Es cierto, no ha pedido ninguno Todas esas palabras mágicas eran falsas Ay, ay, ay Eje, ay Dime 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 Gracias por ver el video.